Fue por locura Fue pura insolación Un accidente Deseo sin amor Una aventura Una cita en un hotel Fue puro sexo Dile luna Que la quiero junto a mi Tú luna mágica Ayúdale A volver junto a mi Dile al oído Que necesito Tenerla junto a mi Echo de menos Su calor Y sus caricias Tú luna mágica Hazla volver De nuevo junto a mi Si vuelve el sol Y vuelve el día Y vuelves tú también Porque no Iba a regresar No, no La luna La luna Tú Y yo Fue por locura Fue pura insolación Un accidente Un accidente Deseo sin amor Una aventura Una cita en un hotel Fue puro sexo Dile luna Que la quiero junto a mi Tú luna Tú luna mágica Ayúdale A volver A volver Junto a mi Dile al oído Que necesito Tenerla Junto a mi Tendremos música Tendremos música Romántica Música 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 Música